El Consejo General del INE ya aprobó los formatos para los debates entre candidatos a la presidencia. Por primera ocasión podrán cuestionarse entre ellos. Y magistrados se lanzaron contra el presidente del Tribunal Electoral, Reyes Rodríguez. Dijeron que ya le perdieron la confianza y pidieron que deje la presidencia de ese tribunal. Congelada la discusión sobre la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, hasta el próximo año se pondrá sobre la mesa. Y el presidente López Obrador habló sobre el levantamiento a la suspensión de las corridas de toros en la Plaza México. Propuso hacer una consulta ciudadana y se ofreció a asesorarla. Celebró también que René Gavira se haya entregado a las autoridades por el desfalco millonario en Segalmex. Y la COFEPRIS ya aprobó la venta de vacunas de COVID, de Pfizer y de Moderna. Vladimir Putin buscará la reelección como presidente de Rusia en 2024. Está en el poder desde el 2000 y ahí quiere seguir. ¿Y cómo quedó el Grupo de México para la Copa América? Bueno, pues es cabeza del Grupo B. Irá contra Ecuador, Jamaica y Venezuela. El presidente de la CONCACAF, Víctor Montaliani, aseguró que la FIFA rechazó la solicitud de la Federación Mexicana de Fútbol para que clubes mexicanos puedan participar en la Copa Libertadores. Muchas gracias y buen fin de semana.